Hola amigos, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí una vez más, espero que estén muy bien en este día de hoy Este día de hoy les traigo una receta que ya la tengo aquí en mi canal, pero la voy a volver a recrear, la voy a volver a hacer Para los nuevos suscriptores, que si no la han visto, ahí tengo un videito, pero vamos a hacer puses de chicharrón con queso en casa Y aquí tengo los ingredientes, como pueden ver, estamos en mi cocina, aquí tengo ya los ingredientes que voy a usar Yo compro el chicharrón hecho, porque es bastante trabajo hacerlo, pero pues obviamente también lo pueden hacer Yo lo compro en el super, en sus tiendas, no sé si lo tengan, yo aquí tengo una libre y media de chicharrón Y compré queso mozzarella, usualmente compro de otra marca y otro más grande, pero no había del otro en la tienda Así que compré este y tenemos más seca, así que quédense aquí conmigo para que vean el paso a paso de cómo se hacen las propuestas Y primero, lávense las manos, mis manos ya están limpias, ¿ok? Así que empecemos con esta receta Ok amigos, aquí tenemos una tacita para medir, le vamos a echar dos tazas de maseca, ¿ok? Yo siempre lo hago así al tanteo, pero como quiero enseñarles exacto, mejor les vamos a ver Pero yo creo que vamos a usar cuatro tazas porque dos tazas se ven muy poquito Así que la vamos a echar aquí Vamos a hacer cuatro tazas de maseca y le van a ir agregando el agua así como vayan tanteándole Cómo va quedando la masa, ¿ok? Así que ustedes le van tanteando Ok amor, ok amigos, sorry, estoy loca Le van moviendo así ustedes a la masa y tienen que ir tanteando cómo les va quedando Miren, como pueden ver aquí todavía no está porque todavía tiene polvo Aquí ya son dos tazas de agua Y le vamos a echar un poquito de sal para que quede más rica la masa Ustedes aquí le van tanteando, pero miren, aquí le falta más agua porque todavía no está Ok amigos, le van a echar un poquito de sal Y le echan el agua porque todavía, como les digo, no está completamente Así que la mueven y la amasan y la amasan hasta que ya esté lista Y le vamos a echar un poquito de harina para que no se nos vayan a quebrar las pupusas Le vamos a agregar una taza de harina para todo uso para que no se nos vayan a quebrar las pupusas, ¿ok? Igual nada más la mezclan con la maseca Y yo ya le puse la sal Así que ya va a estar al punto Solo amasenla y amasen, ¿ok? Ok amigos, ahora vamos a agregar el chicharrón con el queso Está muy frío, ¿eh? Y ustedes agreguen No sé si lo voy a hacer todo porque la verdad que sale bastante Y todavía tengo que mezclar el queso Así que lo tienen que hacer así Como una masita Así que, ay, está bien frío la verdad Muy, muy frío Ustedes lo amasan y ya después vamos a tener esto listo para hacer nuestro queso Tengo aquí cinco tomates Cociéndose con tres dientes de ajo para la salsa Y después de eso vamos a hacer las pupusas La masa ya la tenemos aquí al punto, ya está bien Y acá está el chicharrón con queso Nuestro relleno Así que, quédense aquí para que sigan viendo Me agarran una bolita de este tamaño Le vamos a hacer un hueco aquí en medio Donde le vamos a poner el relleno Yo estoy esperando que se enfríen los frijoles porque están muy calientes Agarran Aquí Le echan su relleno Así ustedes calculan cuánto le quieran echar Cierran su pupusa Y aquí tenemos la magia Un poquito de aceite, se echan en la mano Le echan aquí Y van a hacer la pupusa La van a redondear de esta manera Ok, amigos, la van redondeando de esta manera Y la vamos a palmear así para que toda la comida se esparza muy bien Miren Que les queden delgaditas de las orillas para que se coza muy bien la pupusa Porque si la dejan muy gruesa no se la van a comer a gusto Porque va a ser gruesa y no se van a querer comer eso Ya que esté así La ponen en su comal Y ya tenemos precalentado Ya esta pupusa ya casi va a estar Y la echan aquí Y ya la dejamos ahí hasta que se coza Y luego la volteamos Esta ya casi va a estar Miren Mientras tanto Vamos a hacer la salsa Los frijoles se están enfriando Porque están calientes Pero espero que les guste esta receta Y denle like y subscribe Y sigan viendo Miren, amigos Ahorita llevo cuatro Ya que vean que se están cociendo Les dan vueltas Estas ya las volteé Esta acabo de echarla Y aquí tengo la que ya salió Miren, amigos Ya están mis pupusas Estas se me están inflando Ya están de los dos lados Ya las vamos a sacar Miren Así les deben de quedar Bien cociditas Esta se me pasó un poquito Está más costadita Pero no hay problema Si nos gusta Y ahorita ya va a estar el curtido Y la salsa Y ya van a ver Qué ricas quedan Ok, amigos Ya tengo aquí mis cinco tomates Con mis tres dientes de ajo Le vamos a echar sal Al gusto Y ahorita la vamos a licuar Y la vamos a poner de nuevo En la huevita Para que se termine De coser Ay, Dios mío Ustedes le pueden echar Chile si quieren Serrano o jalapeño Pero esta vez no le puse Ok, ahí está Ok, amigos Ahora la vamos a poner de nuevo En la olla La prueban de sabor Si le falta sal Le dejan más sal Ya nada más dejan Ya nada más dejan que hierva Y ahorita vamos a seguir A hacer el repollo Ya lo tenemos aquí Picado Y lo tenemos enjuagando Para que se lave muy bien Ahorita le vamos a tirar el agua Y le vamos a agregar Los siguientes ingredientes Miren, amigos Ya que está hirviendo La salsita Le apagamos el fuego Bueno, amigos Ya tengo aquí limpio Mi repollo Ahora le vamos a agregar Un poquito de agua caliente Para que se suavice Se lo avise un poco Y se lo vamos a dejar Un poquito de tiempo Y ya después vamos a echarle El vinagre Las verduras Ya las tenemos listas Para echar Aquí tenemos Dos zanahorias Dos pepinos Un poquito de cebolla Y dos chiles serranos Y ahorita se lo vamos a agregar A nuestro curtido Ok, amigos Ya tenemos Como les dije El repollo lavado Ya le echamos la agua calientita Ya la tiré Ahora le vamos a echar El vinagre Ustedes le echen aquí Media taza Una taza Lo que ustedes quieran Lo vamos a mover Primero le vamos a echar Dos zanahorias Todo esto, amigos Es al gusto De cada quien Ok No le deben de echar pepino Pero a mí me gusta Con pepino O sea Si no les gusta No lo deben de hacer Yo le eché Dos serranos A ver como me va Porque Pienso que va a ser picante Pero ni modo Y le echamos Un poquito de cebolla O sea Al gusto de cada quien Yo le eché Como una tercera parte De la cebolla Se lo ponen todo Así De esta manera Echamos otro pepino A mí me gusta Con pepino Ustedes le pueden echar Si no quieren Si quieren Y ahora lo vamos a mover Y le vamos a echar la sal Así que lo mueven Muy bien Para que se agarre El sabor Del Vinagre Perdón Y ahorita le vamos a echar sal Y orégano La sal al gusto Este es sal rosada Es la de Himalaya Según es más saludable Que la otra sal Y no se les puede olvidar Un poquito de orégano Si no les gusta El orégano Échale un poquitito Poquitito Porque la verdad Que le da muy buen sabor Yo esa es la manera Que lo hago Ustedes lo pueden hacer Como ustedes quieren Yo nada más le hago así Y ya se lo Hecho ahí Y así queda Y ya está listo Para nuestras pupusas Es muy fácil de hacer Y queda muy delicioso Huele muy rico Amigos Ok amigos Estoy haciendo Las últimas pupusas Porque todavía Nos hemos terminado Es bastante trabajo Hacer pupusas Porque uno tiene que hacer El rutido La salsa Todo ¿Me entienden? Pero miren La verdad que ese Ese chip Que me dio mi suegra De echarle harina Está súper bien Porque así no se cortan Las pupusas Mis pupusas no están Tan redondas Porque yo no soy perfecta Son hechas en casa Con mucho amor Así que En el zómago No llegan redonditas ¿Verdad? Así que Sigan viendo aquí Porque Ya casi voy a terminar Como les dije Miren Agarran una bolita La redondean Así Y luego Le hacen el huequito De esta manera aquí Y ahorita le vamos a echar El relleno Así Y ahorita le echamos El relleno La hacen aquí así Y si tiene exceso de masa Le quitan el exceso de masa La voltean Ahorita la vamos a dar vuelta Se echan el aceite Así es como se redondea Según ¿Ok? Espero que les guste Este video Amigos Y que les haya explicado Muy bien Todos los pasos Si tienen alguna pregunta Dejen sus comentarios Aquí abajo Y yo les estaré contestando Y miren Qué bonitas Mis pupusitas Miren amigos Como pueden ver Ya se están cociendo Ya se ve de la orilla Que ya se están cociendo Ya les damos vueltas Aquella Le falta un poquito Así que todavía Vamos a esperar Este es de frijol con queso Y ahorita La vamos a echar ahí Ok amigos Ya están bien cociditas De enfrente Y de atrás De los dos lados Ya las vamos a sacar Y las vamos a poner Aquí Y ahorita Ya están listas Para servir Así que ya vamos A comer amigos Ok amigos Aquí están mis pupusas Como pueden ver Ya están Esta acaba de salir Del comal Miren Qué rica se ve Y Aquí tenemos El curtido Miren Aquí está mi curtido Y aquí tenemos La salsa Y está Súper Súper Rico Amigos Miren Miren Qué les parece Espero que les guste Mucho Esta receta Denle like Denle subscribe Y las voy a probar Para que vean Que están Bien ricas Oh my god Se está bien caliente El curtido Salió Delicioso Miren Están Súper Ricas Espero que les haya gustado Mucho Esta receta Muchísimas gracias Por vernos Denle like Denle subscribe Déjenme sus comentarios Si quieren ver Más recetas De estas O otras recetas Muchísimas gracias Por vernos Los veo En un próximo Vídeo Bye Bye